Bolso millonario de Galilea Montijo, dija como baratijas a los de Salma Hayek. El éxito se puede medir de varias formas. Hay quienes lo hacen a través de las posesiones. Al menos así ocurre en la farándula. En el quién es quién de los accesorios, la conductora de hoy, Galilea Montijo, se lleva el primer lugar, al tener en el guardarropa un bolso que vale lo mismo que un departamento. Sí, la modelo Tapatía humilla y por mucho a la actriz veracruzana Salma Hayek, de quien se dice ha trabajado mucho para triunfar en Hollywood y que además está casada con un francés magnate de la moda y según es parte de la familia más rica de toda Europa. Sin embargo, todos esos títulos no le son suficientes a una de las Teresa para superar la fortuna que presume la misma Galilea Montijo, quien solo ha trabajado para Televisa y está casada con un político de media tabla para abajo. El esposo de Salma es un empresario francés. Su fortuna la ha forjado su familia con marcas de alta gama. François-Henri Pinot es el heredero único de una fortuna familiar estimada en unos 30.500 millones de dólares, lo cual lo convierte en el hombre más rico de Francia. Por su parte, el marido de Galilea Montijo, Francisco Reina Iglesias, es un político de los llamados chapulines, es decir, cambia de partido según le convenga. Se inició en el PRI, luego estuvo en el PAN y después en el Partido Verde. Aunque ha sido legislador local, ha llegado a los cargos a nivel federal como la Secretaría de Medio Ambiente. Recientemente, Francisco Reina renunció a su trabajo en el municipio de Atizapán, Zaragoza, Estado de México. Esto como una estrategia ante el cambio de administración para que otros laven culpas, como se dice coloquialmente, entre los políticos para que otros carguen con las responsabilidades ajenas. No obstante, lo que ganaba por trabajar en un municipio no es suficiente para que Galilea pueda colgarse al hombro un bolso cuyo valor supera los cuatro millones de pesos, casi lo que pagó Cristian Nodal por el excéntrico anillo de compromiso que le dio a la también fashionista Belinda. Ese bolso, que supuestamente le regaló su comadre y cómplice Inés Gómez Montt, quien es buscada por la Interpol en 190 países, es mucho más costoso que aquel que recién mostró la veracruzana Salma, quien puede decir que su costoso accesorio es ecológico, y no así el de Galilea. Salma presumió en sus redes un bolso de la marca Gucci, el cual es elaborado con redes que abandonan los pescadores en el mar, restos que la marca rescata para mantener el equilibrio ecológico y cuyo costo alcanza los 32 mil dólares, algo así como 665 mil pesos mexicanos. Salma Hayek puede asegurar que ese bolso fue adquirido con dinero bien habido, mientras que en aquel de Galilea Montijo hay muchas dudas, pues si fue un regalo de Inés, ahora se sabe que su fortuna viene de un desfalco que hizo al gobierno mexicano por más de 3 mil millones de pesos, y si se lo compró la presentadora, pues simplemente a ella no le alcanza para ese derroche. ¡Suscríbete al canal!